La violencia aumentó en Chiapas en los últimos meses por la presencia de los cárteles de la droga. El tema, el control territorial que ha dejado una estela de inseguridad. Los Zetas, los Beltrán Leiva, Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este lunes, dos personas fueron ejecutadas en Comitán al interior de un vehículo que portaba placas del estado de Tlaxcala. La disputa entre los cárteles del narcotráfico es por el control de la costa del Pacífico y la frontera con Guatemala, ya que ambas funcionan como puerta de entrada y salida de droga a Centroamérica. Los grupos criminales han hecho sentir su poder de fuego y muerte en el estado de Chiapas. Las propias cifras oficiales revelan un incremento en el número de asesinatos y extorsiones. Los llamados delitos de alto impacto ya ni se diga. Reitero, las extorsiones.